Voy a estrenar un golpe nuevo que me enseñaron. A ver, enséñame a la película. ¡No, chavo! ¡Pégale, chavo! ¡Pégale, chavo! ¡Pégale! ¡Tú le das, chavo! Ojalá que le pegue un tecinto en los cachetes de marona flaca. Hola. Buenos días, señor. ¡Papá! ¿Tú eres mi papá? Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué andas disfrazado? No, no, mi hijita, ¿cuál disfrazado? Yo creo que yo también tengo derecho a estrenar de vez en cuando, ¿no? Sí. Oye, ¿y con qué dinero te compraste tu traje? ¿Con qué dinero? Bueno, hija, tú sabes que a veces hay que sacrificar algunas cosas para conseguir otras. Y esta vez, pues, tuve que sacrificar la renta del señor Barriga. ¡Ah! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡No me vayas a pegar! ¡Chavo, mamá! ¡Tesoro! ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué me pasa? ¡Me quiere pegar con descoba! ¿Cuándo? ¿No? ¿Y dónde está el viejo ese sinvergüenza? ¡Oh, pero ahorita te lo agarre! No, mamá. Con permiso, señor. Si usted me... Ah, ¿con qué disfrazándose para evitar el castigo, no? No, no. Está bien, está bien, está bien. ¡Vámonos, tesoro! No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusla, chusla! Ay, perdón. ¿Te fijaste, Chilindrina? La mamá de Kiko confundió a ese señor con tu papá. ¡Eres de mi papá! ¿Y por qué no me ha pegado? Porque no me habían dado tiempo, Chão. ¡Talas! Ahora sí, qué diferencia. Y no te doy otro. No, no, no.